Luz de noche. Un libro sobre la luna. Tabla de contenido. Los amigos del espacio. ¿Tienes una amiga o un amigo especial? ¿Les gusta hacer cosas juntas? La tierra y la luna son como dos amigos especiales. La luna es el vecino de al lado. La tierra y la luna siempre están juntas. Dato curioso. La luna gira alrededor de la tierra todo el tiempo. Recorre un camino ovalado que se llama órbita. La fuerza de la gravedad. Tú y tu mejor amigo o amiga se toman de las manos. Tomarse de las manos los mantienen juntos. La tierra y la luna no se toman de las manos, pero la gravedad las mantiene juntas. La gravedad es la fuerza que atrae entre sí a la tierra y la luna. Esta fuerza evita que se alejen. Dato curioso. La tierra también te atrae a ti. Evita que flotes al cielo. La luna tiene manchas oscuras y claras. Algunas personas creen que la luna parece una cara. ¿Alguna vez has buscado una cara en la luna? Unas noches, la luna brilla mucho. La luz es tan brillante que forma sombras en el suelo. Pero la luna no produce luz. La luz que vemos es el reflejo de la luz del sol sobre la luna. Dato curioso. Un lado de la luna mira hacia la tierra. El otro lado mira hacia el espacio. Desde la tierra solo podemos ver un lado de la luna. Nunca vemos el otro lado. Las fases de la luna. A veces la luna parece un círculo brillante. La llamamos luna llena. La luna no se ve redonda todo el tiempo. Parece que se adelgaza. Luego parece que desaparece. Fíjate bien. Pronto sale otra vez. Empieza delgadita y crece. Hasta que se ve como un círculo otra vez. Esos cambios de aspecto de la luna se llaman fases. Dato curioso. La luna no cambia de forma. Pero así la vemos desde la tierra. El sol brilla sobre la mitad de la luna. Las fases son lo que podemos ver de esa mitad iluminada. Las rocas de la luna. La luna está formada por rocas. En el espacio flotan muchas rocas. Hace mucho tiempo, algunas de esas rocas se estrellaron con la luna. La luna está llena de hoyos que hicieron las rocas al estrellarse. Los hoyos se llaman cráteres. Dato curioso. La luna tiene partes planas y partes con cráteres. También tiene montañas y cerros. Las visitas al espacio. En este momento, nosotros no podemos vivir en la luna. No hay aire para respirar. Varios astronautas han visitado la luna. Se ponen trajes espaciales. Los trajes tienen aire adentro para que los astronautas puedan respirar. Dato curioso. Los astronautas pesan menos en la luna que en la tierra debido a la gravedad. Es muy fácil caminar porque pesan poco. Tienen. Es muy difícil caminar porque pesan poco. Tienen que brincar. El tiempo en la luna. En la luna, el tiempo no cambia. No sopla viento. La lluvia no gasta las rocas. La luna se ve igual que hace millones de años. Dato curioso. A diferencia de la luna, la tierra cambia todo el tiempo. El tiempo es distinto en toda la tierra, lo que produce muchos cambios. Marea alta, marea baja. ¿Has estado en el mar? Unas veces la playa es ancha porque el nivel del agua está bajo. Esa es la marea baja. Otras veces la playa es angosta porque el nivel del agua está alto. Esa es la marea alta. La luna produce las mareas. La luna atrae a la tierra y hace que el agua se aleje de la orilla. Dato curioso. En la mayoría de las costas hay una marea alta y una marea baja todos los días. La marea alta que puede deshacer un castillo de arena. La marea baja deja al descubierto interesantes plantas y animales para estudiar. Siempre juntos. Tú y tus amigos hacen cosas juntos. Ellos se mantienen cerca de ti para acompañarte. La luna y la tierra son como los amigos. Se mantienen unidos en el espacio. Dato curioso. Un mes es el tiempo que tarda la luna en darle una vuelta a la tierra. La luna le da 12 vueltas a la tierra en un año. Este es el número de meses que tenemos en nuestro calendario. Este es el número de meses. El número de meses que tenemos en el espacio. Esto se mantiene un día. El número de meses que tenemos en el espacio.